¡Chari! nos vamos a la tierra linda de millennials Así, 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 así. Y como está Saúl de la Cruz, la empresa promotora, el saber, Así, 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 así. Pasito para aquí, pasito para allá, pasito para aquí, pasito para allá. Y donde está la gente más cervecera, donde está la gente más alegre. Y donde está la gente más alegre. De la linda provincia de Pallacaja, donde están mis amigos de Paucagá. A Colcabamba, llegamos a Colcabamba con estas lindas canciones. Vamos a ver, báilalo así, báilalo así, en Colcabamba, Crever Arena. ¡Gracias! 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 Allá te quieren su cusúa, allá bailan tus canciones, todo el panche del mantaro. La pasamos que el nubal caja, la pasamos que el desayunos. Se claman, no me lo atreva, bailan las llenas, todo el panche del mantaro. ¡Ese es el zapateo! ¡Ese es el zapateo! ¡Ese es el zapateo! ¡Zapateo! ¡Zapateo! Dale, dale ¿Cómo se baila? Ya le quita a él ¿Cómo bailan los amigos? ¡Baila de corazón! ¡José de corazón! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¿Cómo bailan los amigos de la empresa Constructora? ¡TGF Ingenieros! ¡Vamos, Dinger Flores! ¡Baila, baila! ¡Eso! ¡Josélo! ¡Báilalo! ¡Básalo! ¿Qué tal, cómo están? Gracias Muy buenas tardes amigos del Perú Una vez más recibo el saludo muy especial A nombre de todos los integrantes de este equipo profesional Que viene siempre acompañando A la gran Janet Canchari Suárez Simplemente su Jusúa de Villa Tintay Janetita, muy buenas tardes Bienvenida a este bonito escenario Del señor Peter Bellis Que nos da esta gran oportunidad De sobre todo exponer nuestras canciones De poder llevar el sentimiento que tú tienes Desde tu pueblo Hacia los cuatro puntos cardinales De nuestra orbe Buenas tardes Janesita Buenas tardes Jonathan Buenas tardes Jordi Orricha Y buenas tardes público maravilloso ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo están pasando? Desde la casita de verdad Muchísimas gracias con este concierto virtual A la promotora internacional SD Producciones Para ti, Saúlito de la Cruz Gracias a ti, estamos presentes aquí Y a Necita Canchari Suárez de Villa Tintay Para cantarles, para hacerles gozar Para las personas que están de cumpleaños Como tú, Saúlito de la Cruz ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso! ¡Felicidades! Hoy día los festejamos en casita De verdad Aquí les presentan Y marca un musical Les roba corazón en el escenario Ahí está Chimpa Chimbino ¡Wow! El famoso Con 18 años Con 18 añitos Rubencito Ramos Aquí está Roy Aguirre Carlin Gutiérrez Eric Pomayle Ahí está Fernando 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 de la Salle Aquí está más bailando Jordi Yordicha Muchas gracias Jonathan Ahora sí Muchas gracias Bailemos y gocemos Por favor Compartan esta bonita transmisión Página oficial Ya necesita Canchari Suárez ¡Qué bonito! Con mucha cariño para ustedes Ahora sí seguimos Te comento Te comento, Janet Están compartiendo Todos nuestros amigos De Huancabelica En sus siete provincias Gracias a toda la gente linda Huancabelicana Gracias a todos nuestros hermanos De Ica Gracias a la gente linda De Ayacucho Huancayo Quiere decir La ciudad que te brindó Ese corazón tremendo Y ahora a ellos Esta música Este ramillete de canciones Que vienen Desde el propio pueblo Señoras y señores Desde querido Y sobre todo Lejano pueblo De Huancabelica Como es Tinta y Punco Pero con sus grandes costumbres Y su gente Muy cariñosa Viene aquí Señoras y señores Nuevamente en el escenario Los Robacorazones Ahora sí Y esta canción señores Para mis amigos De Estudio Virtual ¡Gúzalo! ¡Gúzalo! ¡Muévete, muévete, casita! Te prometo nunca de verte Te lo juro siempre amarte Te prometo nunca de verte Te lo juro siempre amarte ¡Dios, ustedes! Mi vida no baila nada Si tú no estás afuera Mi vida no baila nada Si tú no estás afuera Baila, 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 goza, goza, goza Baila, 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 goza, goza Vuelve, vete tú, me muevo yo Vuelve, vete tú, me muevo yo José Huacaichuco Desde el cielo derrama tus bendiciones Eso Goza Si fui antes me porté muy mal Hoy merezco una oportunidad Perdón Si fui antes me porté muy mal Hoy merezco una oportunidad Este mundo es ajeno Si tú no estás a mi lado Este mundo es ajeno Si tú no estás a mi lado Vienecita, vienecita Dime Dios de Jordicha Si te pido una oportunidad Claro que así la vas a tener, Jordi Sé que te bailo, sé que te engañe Ya no llores Luchito Ortiz Llegamos a Huancayo para bailar en tu casa Segunda Sus ojitos Sus ojitos Compare Sus ojitosáveis Sus ojitos tormentas Sus ojitos Sus Sus ojitos Sus ojitos Sus ojitos Como una sola torrisa Cautivaste mi corazón Beatriz Guajaychuto Pedro Vila Y la increíta Valentina Como paella Como goza Vamos Edwin Medrano Así es Báilate Báilate Zuta, zuta, zuta Eso Y ahora A ver Y ahora Quiero bailar contigo Quiero gozar Quiero bailar Quiero gozar Y ahora Ya viene el paso de Jordi Jordicha Jordi Jordicha Jordi Jordicha Jordi Jordicha Y Anesita como baila Como goza Y Anesita A ver Vámonos a pasos Jordi Vámonos a pasos Jordi Báilados Eso Lo gozamos todos Como dicen Juntos 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 Así es que el amor, cuando uno se enamora, se va para donde sea, ¿verdad? Ay, tonto corazón, porque tuviste que enamorar, porque vamos a hablar, porque se enamoró de la persona equivocada ¡Vulta, ¡vultaos! Así es que el amor, cuando uno se enamora, se va para donde sea, ¡vultaosa! Así, se baila, se goza, los amigos de la empresa profunda Perú, vamos, Rony Romaní. ¡Qué bonito se baila, qué bonito se goza, así! ¡Qué bonito se baila, qué bonito se baila, qué bonito se goza, así! ¡Qué bonito se baila, qué bonito se baila, qué bonito se goza, así! ¡Qué bonito se baila, qué bonito se baila, qué bonito se baila. Vamos a bailar, a gozar nuestro santiago Vamos, llamo el día quinto Juan Carlos Quispe, la familia Quispe Huamanyay, Nilcay, Chuancavelica Vamos, Saúl de la Cruz, ST Producciones Internacional Chuchuchuchu, baile Chuchuchuchu, baile Chuchuchuchu, baile Chuchuchuchu, baile Chuchuchuchu, baile Vamos, Royel Torres, para subir de posse a la gira Magdalena Transversiones tan franco, siempre por la ruta Huamanyay, Nilcay, ay, ay, ay Chuchuchuchu, baile Chuchuchuchu, baile Chuchuchuchu, baile Bailando y bailando Ya está bailando con nosotros Chuchuchuchu, baile Para su engreído Alex, baile Oliver, baile Y su esposa chiquita linda Para los hermanos William, Erlinda, César, Elvis, Aníbal, Bonifacio Eso, la familia Pariona Mira cómo baila, mira cómo goza Ahí nomás Ay, 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 Jonathan ¿Qué pasó? Se ve que está sudando Estamos trabajando de verdad Jordi, Jordicha, está hecho un agua Oye Por supuesto, un cariño, un saludo muy especial para toda la gente linda Y a Necita Canchari Son Josúa de Villa Tintay Gracias a todo el público Gracias a ustedes por compartir este bonito Concierto virtual Gracias a la promotora y empresa musical SD Saúl de la Cruz Con bastante cariño Muchas gracias Por esa oportunidad de llegar A miles de hogares Muchas gracias A toda la gente linda Que hace lo posible De que nosotros Ingresemos a todos los corazones De todo nuestro Perú Y el mundo entero Y a Necita Claro que sí Jordi Déjame saludar por favor A nombre del señor Saúl de la Cruz En especial para Jenny Espinal Vagda Belito Edgar Vargas Toda la familia de la Cruz Siempre por Anchonga Lirca y Huancabelica Déjame decirte que ya en Anchonga También gozan Disfrutan con tus canciones Janet Y hoy Uno de los grandes responsables De esta enorme transmisión En la que vamos llegando poco a poco A conquistar el corazón de todos los peruanos Es gracias Nada menos que nada más A la promotora SD Producciones Del señor Del señor Saúl de la Cruz Gracias Saúlito Te queremos bastante Sé que hoy ya estás cumpliendo Un gallito más de vida Felicidades Que Dios Que Dios te duplique Y sobre todo Cumpla O haga Lo Lo cierto Sobre todo De tus deseos Que es lo más importante De estar al lado De tu familia De estar al lado De quienes te queremos Hoy Junto a los robacorazones Y hoy también Nada menos Que nada más Junto A la sensualísima Janet Canchari Vamos Janetcita Tenemos saludos A ver Quiero saludar A una persona Muy especial Para ti Caricita Nos está visualizando Desde Huancayo Que hoy día Está de santo Mi cumpleaño De verdad Jonathan También quiero saludar A una persona A mis padres Dios mío Que están en Tinta de Funko Para ti Papito lindo Benigno Canchari Y para mi mamita Alicia Suárez Espinal Y para todos Mis hermanos Que es cierto Que ahorita Están visualizando También Y compartiendo Todo Verdad Para ti Rosita Suárez Y para toda la familia Suárez Espinal Aquí en Lima Jonathan Jordi Jordicha Ahora si seguimos Con más canciones Listo Vamos a continuar Señores Aquí está Los robacorazones Del escenario Acompañando Por supuesto A la única A la santiaguera Más humilde Ella es Cusun Cusúa De Pia Tintal Hoy también en casita Están bailando Un saludo muy especial Para mi mamita Mamita linda Por favor Dios mío La emoción me embarga La señora Dori Guzmán Un saludo muy especial En San Agustín de Cajas La capitán De la octava Santiago En Huancayo La gente de San Agustín de Cajas La familia Fernández Y Aranga Con cariño Todas las familias Están bailando Me dice Zurdo Por favor Un saludo Tremendo Vamos Robacorazones Listo maestro Sin más preámbulo Viene otro super éxito Vamos así Para ti Judith Suárez Romero Así Wilmer Romanini Claro En Pueblo En Pueblo En Pueblo Líder Sankovaci Con cariño Y para mí Rey Gómez Quirón Y con estas lindas canciones Saludamos a nuestros hermanos De la provincia de Tallacaja Arriba Mis hermanos Tremendo 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 Surcubamba Huachacolpa Tinta y Pueblo De mis amores Aquí está tu hija Llanocita Con Charly Suárez Ella es Zunguzua de Villa Tintay No hay nadie Es única E incomparable Bueno mis amigos Estudio Virtual Villa Ríos ¿Cómo están mis hermanos De Montaño? Aquí se baila Si se goza Muévanse 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 Si te atrasa Yo te atrasa Si te atrasa Si te atrasa Si te atrasa Esos y zapateos Si te atrasa Oye, oye Saca de pulpo Vamos de ahí Si te atrasa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La familia Guapá! ¡Siembra por macho compa! ¡En serio Guapá! ¡Cómo baila la familia Pariona! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito se va! ¡Qué bonito se va! ¡Qué bonito se va! ¡Qué bonito se va! ¡Qué bonito se va a nuestro Santiago! ¡Qué bonito se va! 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 ¡ Y ahora, 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 te toca, te toca, te toca. Sigue, 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 fújense, fújense. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Erenicia Máñez! ¡Erenonia! ¡Vamos! ¡La familia Guamán! ¡Llegamos a nuestro punto! ¡Así, así, así! ¡Vamos! 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 ¡Eso sí! En los Estados Unidos, Ronald Peinado, mis amigos, ¡ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! En los Estados Unidos, Ronald Peinado, mis amigos, ¡ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Hoy unimos voces para presentar a esta bella mujer, Talla Cajina, Son Josúa de Villa Tintay. Con bastante cariño sigue los éxitos, sigue las canciones que conquistaron corazones. Ahora, estas lindas canciones, con bastante cariño, con bastante aprecio, para todo nuestro público de todo el Perú y el mundo. El día de hoy conectados. Claro que sí, Jordi. Queremos también enaltecer la magia de nuestra música a través de transmitir esta es nuestra gran labor, nuestra enorme responsabilidad, damas y caballeros, de transmitir esa milenaria cultura que tiene nuestra querida patria y los pueblos más rincónditos de nuestro querido Perú. De esta manera, a nosotros los comunicadores también nos toca una gran responsabilidad de justamente difundir, de justamente enaltecer en estos 200 años, 200 años, ya de independencia. Estamos viviendo el Bicentenario y de esta manera, señoras y señores, enarbolando nuestra música perjuana. Gracias, Perú. Gracias, Huancaberica, Huancayo, Ayacucho, Apurima, la gente linda del Cusco, en fin, norte, centro y sur de nuestra patria, en este gran sentimiento, unidos ahí en casita, disfrutando de esta bonita transmisión. Seguimos, señoras y señores, en esta bonita tarde, con cada uno de ustedes. ¿Qué tenemos ya en el día de hoy? Tenemos el saludo para alguien muy especial. Por favor. Quiero saludar a la promotora internacional, SD Producciones, el señor Saúl de la Cruz Quispe, allá en Estados Unidos, Nueva York. Muchísimas gracias por esta oportunidad, que estamos presentes aquí. Gracias a ti, que estamos aquí. Jordi Jordicha, Jonathan y los robacorazones del escenario, y tu amiga Zungosua de Vietintay. Muchísimas gracias, Saúlito de la Cruz. Sobre todo, queremos resaltar a nuestro público, a toda la otra gente linda que sigue nuestro canal, la página oficial del Facebook, Zungosua de Vietintay. Muchas gracias por todos esos comentarios que nos están dejando a través de las redes sociales. Muchas gracias. Se ve el cariño, se siente el aprecio de todo el público. Muchas gracias. ¡Qué bonito, Jordi! Quiero saludar y poner en énfasis también el gran apoyo de toda la familia de de la Cruz, al señor Saúl de la Cruz, la señora, o bueno, la familia linda, a Jenny Espinala, Magda Belito, Edgar Vargas. ¡Qué linda familia, Dios mío! Y muy pronto los visitaré. Anchonga, esa tierra linda que también en alguna oportunidad nos vio ahí muchas veces en un escenario. Gracias a la gente maravillosa, el Ircay, Huancabelica, Saulita de la Cruz, promotora de espectáculos SD. Ahora sí continuamos, ¿verdad? ¡Listo! Para ti con mucho cariño, Beatriz, Huancaychucos, ahí en Pucará, Huancayo, toda la vida. Siempre... Y para su papito también, ¿verdad? Siempre también con ese violín del maestro Roger Aguirre. En las 36 cuerdas, en esta bonita oportunidad, Rubén Ramos. La percusión de mi compadre, Eric Pomayle. Ahí está. El internacional. El más chivolito, ¿verdad? Dios mío. ¿Qué estará comiendo Eric Pomayle? Muy pronto lo vamos a averiguar. ¡Listo! Bueno, un saludo muy especial para Clever Arena en Colcabamba, con mucho cariño a la familia Arena. Hoy también queremos hacer llegar el saludo para los aviones de la empresa Constructura D&F Ingenieros, del ingeniero Díter Flores. Claro que sí, Díter Flores, perdón. Díter Flores, con cariño, en la ciudad de Lima. Hoy nos acompaña en esta maravillosa transmisión. Buena Díter Flores, toda la familia linda hoy está con nosotros. Señoras y señores, seguimos en este maravilloso espectáculo, en esta bonita noche ya, en cada uno de vuestros hogares, disfrutando esta transmisión en vivo. Entonces, sin más preámbulos, señores, vamos a continuar. Aquí está la Santiagoera, la Santiagoera más humilde. Ella es, tú ya lo conoces, Suga de Vía, Tintay. Siempre gracias también de antemano a Jorjita Miranda. Muchas gracias por ese respaldo. Gracias a la gente linda de Circubamba. Muchas gracias a la gente linda de Circubamba. Los amigos de Huachocolpa, el día de hoy han venido a vernos. Muchas gracias a toda la gente linda del nororiente, de mi querido Huancavelica, donde se encuentra amor puro y sincero. Ahora sí, señores, aquí están los Robocorazones. Ellos son el marco musical que siempre acompaña. Estamos hablando de Jenercita Canchari y Suárez. Ahora sí, muchachos, esto comienza y dice así. Vamos, muchachos, conozco a ustedes. Ese violín. A ver, por favor. ¡Ay, ahora! ¡Sigue! ¡Roger Aguirre! Ya se viene, ya se viene. Ahora con más chacatanes. Ya seguimos chacatán, chacatán. Probando, probando, probando. ¡Oye! Mientras tanto, queremos reintegrar nuestro saludo muy especial a toda la gente linda de la empresa Constructora D.I.F. e Ingenieros de Dieter, Flores, Guamaní. Un saludo para toda la familia linda. ¿Dónde está el cariño? La familia Flores, Guamaní. A ver, quiero saludar a Yene Espinal, Magda Belito, Edgar Vargas, familia de la Cruz, siempre por Anchonga, Lirica y Huancabelica, con mucho cariño para todos ustedes. Es parte de tu amiga Son Gozúa de Día Tintay. ¡Y ahora sí! Jordi, tenemos algo muy especial en esta bonita noche. Dios mío. ¿Qué pasó? Dos hermosas mujeres que recién acaban de llegar desde Tintayfungo. ¡Oye, vamos! ¡Dios mío! Y no podían llegar de estar en el escenario. ¡Y ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Señora y sus señores! ¡Aquí está! ¡Ele es! ¡Tus ancianeras! ¡Más su linda! ¡Susura de la Tintay! ¡Y aquí están las solteritas en el escenario! ¡Y lo cantamos, señores! Desde que te conocí, Huancabelica. ¡Perdón! ¡Wow! Desde que te conocí, robaste mi corazón... ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Sí! Mi corazón, con tu corazón Ay, mi nombre Iván Cabelicano Desde que te conocí Robaste mi corazón ¿Qué pasó? Pero por eso estoy yo Ahora Dios mío Roba corazones un buzón Que le aburre a tu ciudad Baila, baila, baila Goza, goza, goza Muévete, 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 muévete Muévete Desde que te conocí Baila, 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 baila Escucha, escucha Desde que te conocí Baila, baila, baila Eres cobrando Robaste mi corazón Con tus ojos y Baila, baila Robaste mi corazón Con tus ojos y Y ahora, y ahora Zapatito te compré Zapatito te compré Zapatito te compré ¿Para qué? Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Sin vergüenza Si en palma bailas con Jorjito Miranda Zapatito te compré Zapatito te compré En mi delante En mi delante ¿Cómo bailas? Si Si en ala no quisiera ¿Cómo bailar? ¿Qué? Si en ala no quisiera ¿Cómo bailar? ¿Usted? Baila, 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 baila Gira, 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 gira Báilalo corazón, báilalo corazón, báilalo corazón Para mis amigos del restaurante Cambestre de los Girasoles Vamos Lucho Paukar 500 años y quiero vivir yo 500 años y quiero vivir yo Báilame contigo, oye chico paisaje Báilame contigo, oye chico paisaje ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se goza! ¡Como Santiago era de su pie! ¡En la vez! Báilame contigo, oye chico paisaje Báilame contigo, oye chico paisaje Báilame contigo, oye chico paisaje ¡Zapateo, zapateo, 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 zapateo! Báilame contigo, oye chico paisaje Báilame contigo, oye chico paisaje ¡Báilame contigo, oye chico paisaje! Báilame contigo, oye chico paisaje 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 en el Perú, en la voz de la única, Zuccozúa de Villa, Dintay. ¡Ale, ay! ¡Eso! ¡Ale, ay! 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 ¡Ale, if! ¡Gierde! ¡Zapateo, zapateo, zapateo! ¡Rompe ese atleta papá! ¿Quién puede más? ¿Quién puede más? Los varones son las mujeres, los varones son las mujeres Y arriba los varones, hacia arriba los varones, hacia arriba los varones Yo no hice nada más, no, para pagar con mi vida Yo no hice nada más, no, para pagar con mi vida Solo roba el corazón, de ser chorosa y sufrida Solo roba el corazón, de los chingos traídos De las chingas, solo roba el corazón de su jezúa De esas lindas cintainas, de esas lindas tortuguitas ¡Eso! ¡Roba corazones! ¡Roba corazones! ¡Roba corazones! ¡Por eso te llamas! ¡Sos vos tu alegría cristal! ¡Esa es la pura verdad! ¡Roba corazones! ¡Roba corazones! ¡Se quejó todo tu corazón! ¡Qué delicto no es mío! ¡Para llorar a la humedad! ¡Qué delicto no es mío! ¡Para llorar a la humedad! ¡Muchas gracias! Solo ropa y corazón, de los chingos traídos Solo ropa y corazón, de los chingos traídos ¡Con cariño por la familia Flores Javier! ¡Como bailan, como gozan! ¡Báilalo, báilalo! ¡Los amigos de la constructora TIF Ingenieros! ¡Vamos Ingeniero! ¡Titer Flores! ¡Con cariño! ¡Muchas gracias! ¡Ya nos vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Hasta! ¡Una nueva oportunidad! ¡Seguimos, Jonathan! ¿Qué pasa? ¡Oye, Jordi, por favor! ¡A ver, Jordi, Jordicha! ¡Se viene una sorpresa para ustedes! ¡Claro! Y las sorpresas, ya lo dijiste, son sorpresas, no sabíamos, recién acabamos de enterarnos ¡Uy! Y bueno, y estamos seguros que al igual que nuestros corazoncitos, ya ahí en casita van latiendo que nuestros corazones hoy van suspirando por estas lindas canciones, hay una gran sorpresa no la sabemos en realidad ¡Listo! ¡No sabemos, Jordi! ¿Sabes algo, por favor? ¡Nah, Jonathan! Esta sorpresa con bastante, cariño, por supuesto, para todo nuestro público, no esperaba a nosotros pero ya necesita canchar y preparó algo sorprendente para todo su público ¡Pero ya regresa ahorita! ¡Listo! ¡Listo! ¡Pero antes, señoras y señores, queremos saludar a Angélica de la Cruz, allá en el Salón Barbería Spa, claro que sí! ¡Buena Angélica de la Cruz! ¡Dios mío! ¡Listo! Atención, entonces, mientras tanto, hacen la coordinación correspondiente, se viene una sorpresa con bastante cariño, gracias a los amigos de Estudio Virtual, Peter Vélez, muchas gracias por seguir apoyando a nuestro folclor nacional, nosotros con bastante cariño y con bastante aprecio, se viene una bonita sorpresa con bastante cariño y con bastante aprecio. Con bastante aprecio para todos ustedes, Jonathan, la gente linda que sigue dejando sus comentarios en las redes sociales, muchas gracias, el saludo muy especial para todos ustedes, con bastante cariño. ¡Qué bonito! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Queremos mandar un saludo muy especial desde los Estudios Virtual del señor Peter Vélez, hoy desde Lima, la capital, damas y caballeros. Quiero mandar un saludo muy especial para una gran y apreciada persona que hemos tenido el gusto de haber acompañado y haber trabajado y seguir trabajando por muchísimos años. Hoy está cumpliendo años, felicidades, hoy está cumpliendo años, felicidades, hoy está cumpliendo años, felicidades, que todos tus deseos se hagan realidad y sobre todo el divino, desde aquí te brinde muchos años más de vida. Y lo más importante, te dé una maravillosa familia como la que tienes. Ahora sí, el santiaguero por excelencia, aquí está el Erlimaya de Villa Tintay, el marco musical, los excelentes, los excelentes del escenario, cuando gusten muchachos. Mientras tanto, a la gente linda que está en esta bonita transmisión en vivo, compartan esta bonita transmisión, dejen sus saludos. Estamos con el santiaguero por excelencia, Eder Limaya de Villa Tintay, desde la tierra linda de Tintay Punco, Huancabelica, con bastante cariño, con bastante aprecio, gracias al respaldo musical de la empresa promotora SD, Saúl de la Cruz. Señores, señores, en esta bonita oportunidad vamos a compartir el escenario con el maestro Jonathan Guzmán Zurdo, el Internacional. Muchas gracias Jordi, Jordicha, gracias, para nosotros es un honor una vez más. Amigos, después de una brevísima pausa comercial, lo habíamos dicho, mis disculpas que lo hayamos dejado ahí en visto, pero ya estamos aquí justamente para poderlos complacer con todas las canciones, los éxitos que han venido marcando una gran diferencia y sobre todo han escrito una historia dentro del corazón de cada uno de los peruanos. Señoras y señores, damas y caballeros, qué calorcito que está haciendo aquí, claro que sí, como para poder saborear un vasito, pero bien en la, por favor, a ver si alguien pudiera acercarse a ofrecernos sobre todo un vasito, listo, ok, listo, 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 maestro, por favor, listo. Ok, entonces, señoras y señores, vamos a presentar al santiaguero por excelencia, aquí está, él es Eder Limaya de Villa Tintay, y aquí está el marco musical, los excelentes del escenario, y de bracitos arriba a todos, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, porque está en el escenario, señores. Muevase, 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 aquí está la calidad, aquí está, señoras y señores, La Cultura Viva, de Huancabelica, Hierro del Mercurio. Y ahora lo cantamos todos, atención y llengan los sonidos, por favor. Yo quiero saber dónde, quiero saber con quién, ¿Cómo dice? Yo quiero saber dónde, quiero saber con quién, ¡Y ustedes lo cantamos! Quiero abrazar a ti, mi amor, y no puedo, porque no es tan... Quiero abrazar a ti, mi amor, y no puedo, porque no es tan... ¡No soy mío! Para Roger Torres, señora Magdalena, arriba la empresa Transinversiones Tambranco, ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Gostamos a gozar! Así, 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 así... ¡Gosa, goza, goza! ¡Vamos, Kevin Sánchez, Limache, en los Estados Unidos de Norteamérica! ¡No quiero verte llorando, todo mal que haces se salga! ¡No quiero verte llorando, todo mal que haces se salga! No quiero perder tu tiempo, solo quiero que seas feliz No quiero perder tu tiempo, solo quiero que seas feliz Ay vida, para ti con mucho cariño Kevin Sánchez, toda la vida por los Estados Unidos Ahora sí Y como la banda, como la bolsa Vamos, vamos Y esa botecita, otra botecita Y esa botecita, otra botecita Vamos, Santiago, por excelencia En el limayo de Día Pintay Un día tú me dijiste que te casarás conmigo Lo cantamos todos, lo cantamos todos Un día tú me dijiste que te casarás conmigo El amor no es el amor, pero Dios en pleno se acaba El amor no es eterno, pero Dios temprano se acaba El amor, el amor no es eterno, paseo temprano se acaba Si es la pura verdad, todo se acaba en esta vida Y ahora, los divos un día morirán El amor no es el amor, pero Dios en pleno se acaba El amor no es eterno, pero Dios en pleno se acaba El amor no es eterno, pero Dios en pleno se acaba El amor no es el amor, pero Dios en pleno se acaba Y ahora, los divos un día morirán Y ahora, ¿qué vas a decir? Tatiquis, Peyoquia Todo se acaba en esta vida Esa puentecita, esa puentecita, esa puentecita Chay, 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 mamacita ¡Eso! Wilber Soto Ávila En los Estados Unidos de Norteamérica Por quererte a ti Por amarte a ti Mira lo que conté A llorar, a llorar Solo es presión, humillación Eso es lo que conseguí Porque solo es presión, humillación Eso es lo que conseguí La vida La vida es así Pero la vida es así para gozar y bailar Yo no digo dicha Por quererte a ti Por amarte a ti He dejado a mis padres He dejado todo Pero ¿cómo me pagas? Con puras traiciones Puras mentiras Ahora Por quererte a ti Por amarte a ti Y hasta mis padres Les saludamos A Jesús Román y Pongo Eso es su inspiración ¿Por qué lloras? Chuchito Pariona Si a ti te quieren Si a ti te aman Los amigos de la promotora espectáculos Pariona Saga Buena Chuchito Pariona Pariona Saga Alex Pariona Oliver Pariona Y esposa Vamos chiquita linda Como Mayra Los hermanos Fue mi delicto Quiero llamarte Mira como estoy vaga Mira, mira, mira Fue mi delicto Quiero llamarte Mira, claro, estoy vaga Salud, salud Con los llantos Y en los ojos Mira como estoy vaga Mi corazón Me echó pedazos Mira, claro, estoy vaga ¿En lo que dices esto? Kevin Sánchez Limachi Toda la vida Por ser los unidos ¡Ahora! ¡Bioche y cuy! ¡Bioche y cuy! ¡Bioche y cuy! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahora, lucha! ¡Un rono! ¡Así, así! ¡Para todos los amigos de Mayra En Pintipuco! ¡Gozate, bailate! ¡Gozate, bailate! ¡Gozago, zago, zago, zago! ¡Ándalos! ¿Cómo te quedo loco A lo verme con tu hermana? ¡Escucha, escucha, escucha! ¿Cómo te quedo loco A lo verme con tu cuñada? ¡Usted! ¿Cómo te quedo loco A lo verme con tu hermana? ¡Escucha, Peter! ¿Cómo te quedo loco A lo verme con tu vecina? Ahora, escucha esta canción Me enamoré de un amor y por mí ¡Le matamos todos! ¿Por qué? ¿Por qué? Me enamoré de un amor y por mí Mi corazón llorando está Por el amor que está Por un amor que no merece vida Por quererte Por amarte Mira lo que has hecho con mi corazón Ya no llores Ya no sufras ¡Venga, venga, venga! ¡Vasamos a goza! ¡Muévase, muévase! ¡Vamos a hacer mi magia! ¡Así conquistamos todo el Perú! ¡Arriba, Huancabelica! Otra vez que estamos Porque, porque me enamoré de un amor y por mí ¡Lo matamos todos, a ver! ¡Por qué, porque me enamoré de un amor y por mí ¡Ustedes, ustedes! Mi corazón llorando está Por un amor que no merece vida Mi corazón suplenteza Por un amor que no merece vida ¡Por qué! ¡Restaurante San Andrés en Guaruchirí! ¡Hueso vivo! ¡Vamos, Carlos! ¡A la Vinta! ¡Para su linda posa, Hilda Espíritu! ¡Así, así se baila! ¡Con el Santiago por excelencia! ¡Es que me enamoré de un amor imposible! ¡Vamos, Cebolla! Elisania Guamana Jenny Espinala S.I.T. Producciones ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo te hay? ¡Cómo dicen! ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo te hay? ¡Usted, ustedes! Mira, mi amor, yo sigo aquí Con mi dolor, con mi tristeza ¿Qué dices a esto? Kevin Sánchez y Mache ¡Hala! ¿Y cómo está? ¡Wilber Soto Ávila! ¡Para toda tu linda familia! ¡No vamos al distrito de pasos! ¡Pronto retornaremos! ¡Para bailar, para gozar! ¡Oye, Rubén! ¡Oye, Rubén Peinado! En los Estados Unidos de Norteamérica Producciones Pablito Internacional La gente anda diciendo Que tú te casas mañana La gente anda diciendo Que tú te casas mañana ¡Perdón! ¡Puédate, puédate! Ojalá logres amarla A mí me está mal ¡Eso! ¡Para bailar, para gozar! ¡Para bailar, para gozar! ¡Para bailar, para gozar! ¡Vamos a los! ¡Pasito para aquí! ¡Pasito para allá! ¡Pasito para aquí! ¡Pasito para allá! ¿Y dónde está la gente linda? ¡Yacobamba! ¡Arriba! ¡Angaraes! ¡Llegamos! ¡A la provincia de Terecaja! ¡A bailar, a gozar! ¡A bailar, a gozar! Vete, vete, traicionera, no quiero volver a verte En rayos de mi corazón, nunca vuelvas a buscarte Vete, vete, traicionera, no quiero volver a verte En rayos de mi corazón, nunca vuelvas a buscarte Vamos, Valencia Sánchez, la gente linda de Chupaca Eso, eso Goza, 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 goza Héctor Rodolfo, Magdalena, Estela Rafael, Sánchez Carrera Gozalo, báilalo ¿Qué tal? Muy buenas noches, Eder Bienvenido a esta gran y hermosa transmisión que presenta Producciones SD del señor Saúlito de la Cruz y toda su linda familia Hoy, él es el gran responsable que todos quienes nos encontramos en este escenario Conjuntamente con el grupo de muchachos que están trabajando detrás de las cámaras Sean los directos responsables de estar aquí presentes Gracias al señor Saúlita de la Cruz Muy buenas noches una vez más, Eder Bienvenido a este escenario Porque el Perú hoy ha paralizado su mirada Hacia tu canto y hacia tus canciones y éxitos Buenas noches, Eder Buenas noches, Urdo Buenas noches, Jordi Ordicha Buenas noches, Marco Musical, los excelentes de Vía Tintay Hoy nos encontramos acá en un concierto virtual Pero primeramente agradezco a SD Producciones SD, promotora SD Internacional de Saúlito de la Cruz Con el respaldo de él estamos acá Haciendo alegrar a mi público maravilloso Cantando mis canciones Que hoy, mañana y siempre y nunca pasarán de moda Sobre todo el respaldo musical El respaldo musical de SD Producciones La empresa promotora, hoy por hoy Respaldando el trabajo musical Del santiaguero por excelencia Eder Limaya de Vía Tintay Atención, ingeniero, sonido A ver si me levanto un poquito más el sonido, por favor Vamos a presentar al santiaguero por excelencia Simplemente Eder Limaya de Vía Tintay Qué bonito Algo por aquí se ha movido A ver, por favor, señores técnicos Si lo revisan La parte de adelante no se escucha casi nada Pero yo sé que en las pantallas Y sobre todo la parte, bueno, afuera O quiero decir, en sus celulares Sí se escucha muy bien Y estamos recepcionando también Las comunicaciones y los mensajes Que vienen escribiéndonos Un saludo muy especial a nombre del señor Saúlito de la Cruz Para Ideliza Marqués Sidonia Elisenia Huamanga Siempre por Huachoculpa Juan Cabelica Gracias, mi amigo Jonathan Me dice por aquí Saúlito de la Cruz La gente linda de la promotora S y D Producciones Sobre todo, sobre todo Zurdo El día de hoy está de Anomástico El dueño De la empresa promotora SD Saúl de la Cruz El día de hoy está de Anomástico Nuestro saludo Nuestro aprecio Nuestro saludo binacional Para ti, Saúl de la Cruz Con bastante cariño En el día de tu santo Claro que sí Hoy también queremos aprovechar A sumarse a este gran Anomástico Porque hoy también cumple añitos Miguel Ángel Sacha Cabrera En Huancabelica Felicidades Miguelito Ángel Sacha Muchos años más de vida para ti A nombre de toda tu linda familia Y a todos A todos Quienes hoy te acompañan Muchas felicidades Y a gozar, a disfrutar De lo mejor Porque aquí está Señoras y señores El santiaguero Por excelencia Eder Limaya De vida Tintay Cuando gusten muchachos Adelante Listo Pero antes tenemos Unos saludos por aquí Para Carmencita Carmen Montesanabria Por Huancayo Gracias Ángel Alcántara Gamboa Por Surcubamba Allá en Colcabamba El saludo para Cleber Arenas Gamarra Con cariño Para Carlitos Sí, sí, sí Casabilga Rojas Y esposa Hilda Espíritu de la Cruz Toda la vida Por Carachakra Guarochirí Lima La capital Listo Durbo Antes Eligieron el sonido Por favor Júnior Por favor No está saliendo Correctamente El señor Eligieron el sonido Por favor Listo Bien Hola Un saludo muy especial Para mis grandes amigos Que ya están En las redes sociales Héctor Rodolfo Magdalena Estela Rafael Sancha Cabrera Sí, sí Para Kevin Sánchez Limache Siempre por los Estados Unidos De Norteamérica Y se ha engreído Jampiero Sánchez Espinala Con cariño Dios mío Wilber Soto Ávila También desde la tierra De Tío Sán Los Estados Unidos De Norteamérica Listo Señoras y señores Público querido Hoy Nuevamente El folclor Está de pie Porque esto Tenía que continuar Y es de esta manera Señoras y señores Que estamos llegando A cada uno De vuestros hogares Para poder compartir Y enaltecer La magia De nuestra música Esta es La inspiración El trabajo La entrega Total Hacia nuestro folclor Del santiaguero Por excelencia Simplemente Eder Eder Li Mancha Cuando guste Dios mío Pero antes tenemos por aquí Unos saludos Por favor Ay, ay, ay Bueno, un saludo Muy especial Para Alejandro Gutiérrez Pereira En Manchay Con mucho cariño Para la gente linda Gracias por el sombrero Mi querido Alejandro Gutiérrez Pereira Los sombreros Están Estupendo La familia Gutiérrez Pereira Con mucho cariño Y también Hoy Nos acompaña Queremos enaltecer Este gran acontecimiento Porque esto Damas y caballeros Va a ser escrito En la historia Y el corazón De cada uno de ustedes Porque hoy En pantalla Podemos verlo Aquí está En vivo, vivo El señor Mario Suaznavar El legendario El máximo representante